Pero ¿quién va a ganar? El que la herencia de Castillo. Porque todavía nuestro pueblo, hay que reconocerlo, está aprendiendo a votar. Entonces, ¿a quién vamos a elegir? Seguro que alguien de izquierda. Seguro alguien más radical que Castillo. Entonces, eso pues, vamos a ir de mal en peor. Entonces, no es porque quiera aferrarse uno a su escaño, sino la situación del país es completamente diferente. Que se vayan todos, pero ¿qué culpa hay en el Congreso?